Hola a todos, ¿cómo están? El día de hoy les traigo un nuevo maquillaje. Como pueden ver en la parte de arriba no tengo nada de delineador. Y en la parte de abajo, en la línea de agua, tengo un delineador en tono verde. Incluso es esta sombrita de aquí. Así que si te interesa ver cómo realicé este maquillaje, por favor, siéntate y sigue viendo este video. Como pueden ver yo ya tengo realizado este ojito de aquí. Y como les dije hace ratito, no voy a llevar delineado en la parte de arriba. Este tono que ven aquí es un tono verde. Que es este de aquí. Se ve bastante, bastante padre. Me voy a acercar para que ustedes lo puedan ver. Ahorita no se alcanza a ver mucho porque todavía lo tengo un poco mojado lo que viene siendo el delineado. Pero pues bueno, vamos a empezar poniendo un primer en todo nuestro párpado. Para que así nuestras sombras nos duren bastante, bastante bien. Que nos duren todo, todo el día. Si ustedes tienen el párpado graso, por favor, no se pasen este paso. Ya que les va a servir bastante, bastante bien. Ya que lo tengo así, voy a estar tomando como siempre una sombra vainilla para sellar todo el primer. Y este lo voy a colocar en todo mi ojito. Ya que tengo sellado lo que viene siendo mi primer. Voy a estar tomando una brochita para difuminar. Y voy a estar colocando este tono de aquí. Es un tono moradito bastante oscuro. Lo voy a tomar nada más a toquecitos. Voy a retirar el exceso. Y este lo voy a colocar en la cuenca de mi ojo. Un poquitito más arriba de lo que viene siendo la cuenca. Como pueden ver es un tono bastante, bastante oscuro. Y voy a difuminar esto bastante, bastante bien. Ya que lo tengo bastante bien difuminado. Voy a estar tomando una sombra biselada. Y voy a estar tomando este café de aquí. Lo voy a estar tomando con la puntita de la brocha. Voy a retirar el exceso. Y este lo voy a colocar en la esquina de mi ojo. Nada más en la pura esquina. No lo voy a meter para nada. Ya que lo tengo en la pura esquinita de mi ojo. Voy a volver a tomar el pincel para difuminar. Y voy a difuminar esto bastante, bastante bien. Y con lo que tome mi brocha de difuminar de esta sombra café. La voy a pasar un poquitito sobre la sombra que pusimos de tono de transición. Ya que la tengo bastante, bastante bien difuminada. Voy a estar tomando un pincel planito. Y voy a estar tomando este moradito de aquí. Que es un tono uva. Lo voy a tomar con el pincel. Y este lo voy a colocar en donde no pusimos nada de color. O sea, en la almendra de mi ojo. A toquecitos lo voy a poner. No voy a arrastrar el producto. Sino a toquecitos. Ya que haya depositado el tono. Voy a tomar de nueva cuenta la sombrita. La brochita para difuminar. Y voy a difuminar esto bastante, bastante bien. Ya que lo haya difuminado bastante bien. Voy a estar tomando esta sombrita café que pusimos. Con un pincel bastante delgadito. Y esta sombra la voy a llevar en la línea de agua. Debajo de la línea de agua. Bien pegadito a lo que vienen siendo las pestañas. Ya que tengo pintado debajo de la línea de agua. Voy a estar tomando un pincel bastante, bastante chiquito. Y muy, muy preciso. Voy a tomar tantita agua. Voy a mojar lo que viene siendo el pincel. Y voy a tomar esta sombra verde de aquí. Voy a hacer un delineador. Como pueden ver la sombra se moja. Y mientras se moja se va haciendo como una pastita. Y esta pastita es la que nosotros queremos para poder delinear nuestra línea de agua. Ya que lo tengo así. Voy a pasar a delinear la línea de agua. Y en este paso tengan bastante, bastante cuidado. Para que no se les meta la sombrita en el ojo. Y bueno, así terminó el maquillaje del día de hoy. La verdad es que es bastante, bastante sencillo de hacer. El tono que tengo en la línea de agua. Ustedes bien lo pueden cambiar por un tono café, tono negro. Depende de ustedes. Recuerden que el maquillaje no es algo que se queda para siempre. Así que podemos jugar con él. Y si no nos gusta este tono, lo podemos cambiar por otro tono. Y no pasa nada. El labial que estoy utilizando es, son estos de aquí. Estos labiales ya se los había enseñado. Este es el, el 86. Estos labiales la verdad es de que valen bastante la pena. Además de que son bastante económicos. Lo que hice nada más es poner unos puntitos y distribuirlo con mi dedo. Y la verdad es de que queda bastante, bastante bonito. Recuerda suscribirte si aún no lo has hecho. Y prender la campanita de las notificaciones para que así YouTube te avise cuando suba video nuevo. Recuerda que tengo redes sociales que te las dejo en la cajita de información. De igual manera, si quieres algún maquillaje en especial o otro tipo de videos. Por favor, ponmelo en los comentarios que con muchísimo gusto te voy a estar leyendo por ahí. Y bueno, nosotros nos seguimos viendo en un próximo video. Bye, bye.